La dama que me acompaña aquí en esta ocasión es Blanca Luna por su nombre artístico y hoy viene a presentarnos un sencillo y en realidad un disco. Cuéntanos Blanca, buenos días. Hola Beto, buenos días. Muy bien, querida. Muchas gracias, así de verdad ya nos saludamos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el oficiero. ¿Cómo está esto de este disco? A ver, danos historia, ¿de qué se trata? Mira, bueno, pues este disco se grabó aquí en Aguascalientes en el 2019, ya tiene pues tres años, pero bueno, con esto de la pandemia, tú sabes, empecé a promover con redes sociales. Son diez temas inéditos del compositor y varios compositores en coautoría, es Mario Molina Moro, en coautoría con Bruno Danza, por ejemplo, él compuso temas de Edith Marquez como Mi Réal mi Fantasía, de hecho, el tema que hice un video hace poquito, salió, ahora sí que estrenando, es de Bruno Danza y Mario Molina Moro. ¿Un video de la canción Se acabaron los tiempos? Sí, así es. Entonces, Mario Molina, ¿de dónde es? Mira, Mario Molina Moro, compositor reconocido, él es de Irapuato, él también le ha compuesto a varios artistas como Pepe Aguilar, Edith Marquez, Mijares, entre otros, y es hijo de Mario Molina Montes, que fue el, bueno, tiene temas como Sin ti, Mitad tú, Mitad yo, o sea, estoy realmente cobijada. Es una tradición en esa familia el escribir canciones. Así es. Qué bonito. Sí, muy contenta por este material que se hizo aquí en Nueva Cali. Y esta canción en particular tiene un arreglo, cuando me la enviaste, pues, este, ¿qué género? Norteño, o sea, el disco en sí son diez temas, muy variados, es pop, pero tiene toques, hay unos de regional mexicano, mariachi, flamenco, y este, norteño, tiene ese toque norteño. Me acordé de Cristian Nodal cuando la escuché, dije, así como algunos arreglos de las canciones de Nodal. Ah, sí, 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 es norteñón, sí. ¿Verdad? ¿La presentamos? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a ver, se acabaron los tiempos, estreno mundial con Blanca Luna. Que me vuelvas a herir, que aunque soy tu mujer, yo no fui hecha de lodo, se acabaron los tiempos, de mujeres sumisas, confinadas en casa, suplicando perdón. Esa raza está extinta, se murieron de pena, hoy luchamos sin tregua, con talento y amor, en una mano el poder, en la otra el corazón. No, 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 no. Si me dejo llevar, por la voz del corazón, esquivo la razón, y te lo perdono todo, mas no he de permitir, que me vuelvas a herir, y aunque soy tu mujer, yo no fui hecha de lodo. Se acabaron los tiempos, de mujeres sumisas, confinadas en casa, suplicando perdón. Esa raza está extinta, se murieron de pena, hoy luchamos sin tregua, con talento y amor, en una mano el poder, en la otra el corazón. Música 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 Es que dice, se lo presentaste en una ocasión, así que cuantos videos vayas teniendo, los vas presentando aquí. ¿Quién hace las producciones? Mira, la producción, de hecho, es la producción y dirección musical de Mario Molina Moro, el compositor, productor ejecutivo Luis Gerardo del Muro. Y aquí se hizo la grabación en STV Digital con músicos hidrocálidos. Es a lo que te platico, que hacemos alianzas y hacemos equipo. ¿Y el video quién hizo este de hoy? Bueno, es Astrid Bizarro. Ajá, ella también me lo... Correcto. Pues felicidades, Flacaluna, y a seguir, vas a seguramente tener trabajo en la feria. Sí, sí estamos en eso, Beto, pero ya te diré. ¿Tienes algún lugar todavía? Todavía no, pero ahí hay propuestas. Sí. Están todavía. Ahí nos avisas en qué restaurante o en qué establecimiento o en qué escenario vas a estar actuando. Claro que sí, yo te aviso. Felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, con todo gusto. Y te regalo aquí, y también dejo tres discos para... Es cierto, quien quiera disco de Blanca Luna, se acabaron los tiempos, pídalo a través de la transmisión de Facebook Live. Así es. Y ya, los primeros tres que lo pidan, los anotamos en la lista y puede pasar en Horas Háviles aquí en la oficina por ellos. Dice Ricardo Venegas, ¿se escucha bien Blanca Luna? Saludos y ámonos a cambiar, dice, suerte. Gracias. Estupendo, qué padre. Bueno, pues ya está. Te hago entrega también a ti. Ah, pues el mío. Yo me quedo con este, y estos tres son para ellos. Y este se lo regaló a Gaby. Gaby, claro que sí, aquí está. Que son unos aretes. Unos aretes, mira, están hermosísimos también. También, padre, nos van a gustar mucho. Gracias, Blanca. No, gracias a ti. Ahorita se los entregamos. Gracias.